¿Quién es el perro? Si, o se va a asustar, déjalo Tomi, ven, ven, ven Tomi, ven, ven Oremos, le suplicamos Señor que por la intercesión de San Marcos Bendigas estos alimentos para todos aquellos que, comiendo de ellos Tengamos fuerza para servir y amar a los demás Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén 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 ...y santifiques estos panes y demás alimentos que te presentan tus fieles devotos para que cuantos gustaren de ellos se vean libres de toda la enfermedad. En estos momentos especialmente de la pandemia del COVID. Te lo pedimos por intercesión del mismo San Marcos y para que todos podamos disfrutar de total salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.